Continuamos y vemos esto para ustedes con muchísimo gusto Los Reyes de Sinaloa desde el bar para ustedes se llama Cinco minutos de tu amor yo quiero Con eso tengo chiquita Los Reyes de Sinaloa Contigo Cinco minutos de tu amor yo quiero Cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor en mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor en mi cielo Cinco minutos de decirte te quiero Cinco minutos de tu amor en mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes en mi vida para el amor Dámelos pronto mi amor, me desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Cinco minutos de tu amor yo quiero Cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor mi cielo Cinco minutos de decirte te quiero Cinco minutos de tu amor mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes en mi vida para el amor Dámelos pronto mi amor, me desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Con esos tengo, mija, cinco minutos de tu amor yo quiero Los reyes de Sinaloa, contigo